Hola, muy buena a todos, soy Diablillo y os traigo un nuevo truco en GTA V Online en la actualización 1.07 y bueno, es para entrar en la casa donde Trevor tortura a un tío, ¿vale? en la campaña y bueno, es muy muy fácil el truco, ¿vale? aquí tenemos de venir ahora enseñaré el mapa para que sepáis cómo venir hasta aquí, ¿vale? y bueno, ahí tenéis el mapa, ¿vale? si veis que lo hago muy rápido, no sabéis localizarlo pausar el vídeo, ¿vale? para que lo veáis mejor y bueno, una vez que estemos aquí, lo que tendremos de hacer es subir encima de las tablas que veréis, ¿vale? aquí en estas tablas, subimos y después ya subimos al tejado, ¿vale? muy fácil ahora tendremos de ponernos encima de los conductos del aire acondicionado, ¿vale? en donde veis a continuación, nos subimos justo aquí y sacamos el móvil le damos actividades y entramos en cualquier actividad, ¿vale? como veis, entró en Simeón, una vez que estamos aquí, ¿vale? la actividad le damos para atrás confirmamos y ya apareceremos dentro, ¿vale? es muy muy fácil y bueno, aquí es la misión que torturamos a un tío, ¿vale? con Trevor y bueno, espero que os haya gustado esta curiosidad, ¿vale? ya sabéis que os voy subiendo a zonas secretas si os gusta, decídmelo en los comentarios cualquier duda también en los comentarios y bueno, para salir de esta sala volvéis a hacer lo de la actividad y ya podréis salir, ¿vale? espero que os guste a ver si llegamos a 500 likes para que más gente lo vea comentad que os parece suscribíos si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima empieza a sonar la base y todo suena perfecto la música con clase tú el alumno yo el maestro es cierto cuatro titanes han vuelto a ver si te enteras somos buenos por defecto en efecto currando sin límites espérate que terminé te quedas boquiabierto imagínate como se di en directo recogiendo sangre después de los conciertos aprendí a ser el malo a veces soy mala persona pero al menos soy real no empecé a escribir por moda acepto críticas de críticos que saben criticar tú eres el típico tipo que insulta al verdadero rap nada más y sin pensar voy a pasar de páginas imaginar lo que será de ti es una lástima sin valorar la realidad se romperá y caerás hay que demostrarlo con palabras no con lágrimas tú quieres competir con los notas que nunca pierden antes de crítica ponte a pensar escucha y aprende mírala sílabas que dispara a esta gente píllala si puede cinco pa' volgramos de frases potentes con lo que tengo